¿Cuál fue la deuda de la Mutual? Lo que nos permitió ingresar a un concurso preventivo, lo que antes estaba vedado para todo lo que sean asociaciones mutuales como es el club, estábamos excluidos de la ley de concurso, entonces eso nos impedía este tipo de procesos universales como es el concurso preventivo. Bueno, a partir de una modificación que hubo en ese año, el club pudo ingresar al concurso preventivo y lo que le permitió defenderse un poco mejor del ataque particular de cada uno de los acreedores en ese momento de la Mutual. Bueno, fue un proceso muy largo, se pasó por un proceso de verificación de créditos como todo concurso preventivo, bueno, ahí quedaron ciertos acreedores que lograron verificar su crédito, después hubo algunos otros procesos también relacionados hasta que, bueno, este proceso concursal prevé una forma de pagarle a los acreedores si se logra un acuerdo que se llama un acuerdo preventivo. Bueno, tuvimos la colaboración de los acreedores que habían verificado, se logró un acuerdo preventivo mediante lo que todo el mundo conoce que fue el loteo de la cancha de fútbol y parte de la manzana donde está la sede, que también se loteó una parte, con el producido del loteo se le pagó a los acreedores y bueno, si bien esto se cumplió hace rato porque ya el loteo fue hecho en el año 2004 y por suerte en ese momento se vendió rápido, con todo el dinero se le pagó a los acreedores que habían verificado, entre el 2004 y 2005 ya habían cobrado todo, después cobraron algunos otros acreedores que tenían lo que se llama incidentes de revisión, también se cumplió con eso y bueno, si bien eso llevó un par de años más, bueno, hoy el juez del concurso ha dictado la clausura del concurso preventivo por cumplimiento total del acuerdo preventivo que se había hecho en su momento. Lo que para la institución es una muy buena noticia, si bien pasaron casi 17 años o más de 17 años desde que se inició el concurso, lo importante es que el club cumplió, le pagó a todos los acreedores que lograron verificar su crédito y bueno, institucionalmente yo lo veo como algo importante porque bueno, ya el club ha salido de ese proceso concursal y bueno, ha dejado saneada la institución, que es lo interesante, después de haber pasado una crisis que puso en peligro la continuidad del club. En su momento, antes de poder ingresar al concurso preventivo, nosotros estábamos expuestos a que cualquier acreedor, con sentencia firme que de hecho ocurrió, nos pudiera rematar por su solo crédito la institución, o sea, todos los que son los bienes inmuebles de la institución, que bueno, se fue zafando en su momento hasta que el concurso nos permitió parar todos los ataques individuales y a través del concurso, unificar básicamente el reclamo y lograr lo que se logró el acuerdo preventivo, que fue producto del trabajo de en ese momento de mucha gente, de la comisión directiva que estaba en ese momento a cargo de Migo Buso, de gente que colaboró en la negociación con muchos acreedores, bueno, de la parte judicial que hicimos con el doctor Alberione, bueno, fue un trabajo largo, pero bueno, dio sus frutos, el club cumplió, y hoy se ve beneficiado con esta clausura del concurso, por lo tanto ya hoy, si bien hay que todavía hacer algunos arreglitos de notificaciones y esas cosas, pero la sentencia de la clausura del concurso ya está dictada. Jurídica, judicialmente, el tema está terminado, esa es la cuestión. Bueno, sí, lo que es, con respecto a todo lo que fueron a creencias relacionadas al cierre de la mutual, sí, eso está todo saldado, no queda nada, inclusive todo lo que era gastos de concurso, honorarios de sindicatura, está todo pago, todo pago, o sea, no queda nada pendiente. Bueno, después el club puede tener otros problemas, pero no relacionado a eso que lo llevó al concurso preventivo, que en su momento, si recuerdan, fue por el efecto tequila de México, que así se le llamó, donde cayeron casi todas las mutuales de la zona, las de Leone, las de Monteboey, las de Corral de Busto, las dos de Marco Juárez, que estaban en San Martín y Argentino, y bueno, que puso en riesgo a todas las entidades deportivas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!